La verdad que tristemente somos noticias nuevamente por algo negativo en esta oportunidad relacionada a nuestra salud. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó? Porque es una mujer que tuvo una lesión, un accidente seguramente, y necesitaba atención inmediata. Y los médicos lo que pudieron hacer, porque la verdad se las ingeniaron y pudieron hacerle una férula con cartones y con cinta de embalar, como estamos viendo en esta imagen. Exactamente. Todo comienza a ser cuando en el mes de marzo se firma un decreto, que es el 782, donde se regula el pago de las horas de guardia que realizan los traumatólogos. En la ciudad de Villa Ángela y en el hospital Salvador Maza tenemos tres traumatólogos, los cuales al conocer cuál era el pago que iban a recibir por cada una de las guardias, decidieron ponerse a no atender a nadie. O sea, no cumplir con sus guardias porque consideraban ellos que era necesario que se les pagara a ellos las mismas o el mismo dinero de las personas o los médicos que hacían guardias activas. ¿Desde cuándo es esto, disculpame, Daniel? ¿Desde cuándo me dijiste que empezó a pasar esto? En marzo de este año 2018 comenzó la firma del decreto. Sí. Había un ida y vuelta allí que se mantuvo por espacio de dos meses y desde mayo comenzó esta situación que es la que ustedes están viendo. O sea, hace tres meses que estamos en estas condiciones donde si vos sos víctima de un siniestro vial aquí en nuestra ciudad o en los alrededores, porque recordemos que Villángela tiene el hospital que es hospital cabecera, venís a nuestra localidad o a nuestra ciudad y necesitas recibir atención traumatológica, no la tenés. Ahora, disculpame, Daniel, pero en algún momento hay, sí, un traumatólogo ahí, digo, quizás no están en los momentos de guardia o no están todo el tiempo, pero en algún momento trabajan. Bueno, ese es el otro inconveniente. Ahí, en teoría son tres, tendrían que hacer consultorio. De los tres, te diría que uno es el que hace que cumple medianamente con la atención a los pacientes. Pero tiene como premisa, por ejemplo, atender solamente dos pacientes por día. ¿Dos pacientes por día? Nada más, sí, exactamente. Gracias. Gracias.